... Nosotros sí practicamos la ley... No, pero él quería ser, quería... Ese ego que tenía, pues lo quería, quería pasarlo a la inmortalidad. ¿Pero qué diría que has dicho? Pero articula bien que luego parece que no sabemos sabrar. Inmortalidad. Que el que venía a pasar a la inmortalidad, entonces le interesaba la ciencia. Claro, quería ver hasta dónde llega eso respecto a ese punto, pero no... Pero vamos a ver, nosotros, gracias a la literatura, hemos creado personajes a los que les hemos dado vidas inmortales. Que son... La gente se cree... Gracias a la literatura... Personajes... Inmortales... Como este ser de ciencia ficción, de Juliana Gepardi, que aún no está terminado. La filósofa Gepardi... Que firma su obra artística como Juliana Gepardi... Ha dibujado en camisón, en traje de dormir, A este indolente... Filósofo buscador... Que servirá para ilustrar... Una camiseta... Que no pase desapercibida.